Música Abra su Biblia en el libro de Romanos Quiero que empecemos con el versículo 12 del capítulo 8 Romanos 8.12 Vamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo Antes de empezar, permítanme decir que la mayoría de personas que conozco y que han estado en la iglesia mucho tiempo han recibido instrucción en cuanto al Espíritu Santo pero me parece que hay muchos que le tienen miedo al Espíritu de Dios que tienen miedo de estudiar al respecto y que tienen miedo de saber sobre el asunto En parte, se debe al abuso que ha habido en este aspecto y no hay duda de eso Así que, en cierto sentido, la ignorancia es parte del problema que tenemos para no apropiarnos del ministerio del Espíritu Santo En otro sentido, es que simplemente hemos sido apáticos al respecto Dicen, todo lo que necesito es Cristo No me hable del Espíritu Santo Pero la palabra de Dios dice que cuando Cristo volvió al cielo Él dijo, voy a enviarles a otro Consolador Es posible tratar de vivir la vida espiritual sin saber algo en cuanto al Espíritu Santo Así que agradezco estar en esta porción de la Biblia porque aquí es donde tenemos la información que necesitamos para vivir la clase de vida que todos queremos vivir Alguien me dijo hace tiempo que vivir la vida cristiana no es difícil No es difícil, sino absolutamente imposible y es imposible si uno trata de vivirla en nuestra propia fuerza Así que, oremos que Dios nos ayude a aprender en cuanto al Espíritu Santo Nos ayude a entender cómo Él obra en nosotros y por medio de nosotros Permítanme empezar primero colocándonos en el contexto para que sepamos dónde estamos Los primeros once versículos de Romanos 8 nos han demostrado que Cristo nos ha librado de una vida totalmente nueva de victoria sobre la carne Si usted nos ha acompañado en los mensajes pasados sabe que los primeros once versículos nos dicen que hemos sido liberados del castigo de la carne hemos sido liberados del poder de la carne hemos sido liberados de la práctica de la carne Esa es la verdad de Romanos 8, 1 al 11 La Biblia dice que en Cristo hemos sido librados Leemos al principio del capítulo 8 de Romanos Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Hemos sido librados Ustedes, que estudian bastante los escritos de Pablo saben que él tiene un patrón que sigue en todos los libros que ha escrito en todas sus enseñanzas Es casi tan predecible como un hecho de la vida misma Pablo siempre empieza dándonos doctrina y después de habernos dado a la doctrina nos dice nuestro deber basado en la doctrina que hemos aprendido nos da la responsabilidad que va con la información que hemos recibido Ese es el modelo que sigue aquí en Romanos 8, 12 al 17 Va a decirnos en estos versículos cuál es la apropiada respuesta del creyente que ha sido liberado En los versículos 1 al 11 nos dice que hemos sido liberados ahora En estos versículos va a decir bien ahora que ya han sido liberados así es como deben funcionar así es como deben actuar Debemos responder obedientemente dice Pablo al Espíritu Santo que vive en nosotros Va a recordarnos que esta verdad esencial de la palabra de Dios tiene que ser llevada a perspectiva y eso es que por un lado somos llamados a la acción debemos responder a esto y sin embargo por otro lado no podemos responder sin el Espíritu Santo ¿Alguna vez se ha sentido así en la vida cristiana? como que tiene un pie en el acelerador y el otro en el freno Usted está tratando de descubrir cómo funcionan las cosas porque por un lado Dios dice haz esto Entonces usted se da cuenta de que no puede hacerlo porque es el Espíritu Santo el que lo hace por medio de usted Pienso que por eso Filipenses 2.12 es un pasaje tan increíble de la Biblia dice Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor Esa es su parte Eso Esa es acción Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad ¿No suena como a una declaración contradictoria? Bien No lo es Nos dice lo que Pablo va a enseñarnos en Romanos 8 Debemos actuar Seremos tentados por un lado a quedarnos sentados y a decir Bien Si el Espíritu de Dios va a hacerlo que lo haga Y entonces esperar a ver qué es lo que ocurre Pero la palabra de Dios dice No Lo que necesitas es asumir la responsabilidad por ti mismo hacer lo que Dios te ha llamado a hacer y al hacerlo sentirás el poder del Espíritu de Dios viniendo a tu lado para ayudarte y darte el poder Así que vamos a aprender en Romanos capítulo 8 primero en el versículo 12 que usted es responsable al Espíritu Santo que usted tiene una responsabilidad Noten lo que dice en el versículo 12 Así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne en este versículo se nos recuerda que tenemos una obligación recuerdan que en Romanos 1.14 Pablo dijo que somos deudores para proclamar el Evangelio a todo el mundo ahora nos dice que tenemos una obligación diferente básicamente nos está diciendo y esta es la inferencia del versículo 12 que puesto que el Espíritu Santo le ha dado vida a nuestras almas y que un día le dará vida a nuestros cuerpos somos responsables por vivir de acuerdo al Espíritu y no conforme a la carne ahora bien el versículo 10 dice que nuestro Espíritu está vivo y puesto que eso es verdad ya no podemos vivir conforme a la carne es más vivir conforme a la carne según lo dice este versículo es vivir según la muerte si usted decide no vivir en el Espíritu sino en la carne está viviendo una vida de muerte ya está condenado tenemos que vivir nuestra vida nueva la vida que nos ha dado Dios en el Espíritu tenemos que aniquilar cualquier cosa que amenace esta vida o sea incompatible con ella lea de nuevo el versículo 12 así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne deudores ¿a qué? no a la carne no tenemos ninguna obligación a la carne pero somos deudores para vivir conforme al Espíritu esa es la inferencia de la declaración de Pablo puesto que el Espíritu Santo nos ha liberado y Él es el Espíritu de vida en nosotros nuestra responsabilidad ahora es decir ¿qué significa esto en mi vida? ¿cómo se supone que debo ser diferente debido al Espíritu de Dios que está en mí? ¿cómo debo vivir? así que somos responsables por actuar en consecuencia la segunda cosa que necesitamos saber es que no podemos hacer esto por nosotros mismos y el versículo 13 nos dice que el creyente es reforzado por el Espíritu Santo noten el versículo 13 porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis John Stott uno de los grandes escritores lo dice de esta manera hay una clase de vida que conduce a la muerte y hay una clase de muerte que conduce a la vida tiene razón hay una clase de vida que conduce a la muerte y esa es la carne y hay una clase de muerte que conduce a la vida luego dice que lo que tenemos que hacer es hacer morir literalmente lo dice hacer morir las fechorías del cuerpo y necesitamos hacerlo a través del Espíritu Santo usted podría decir bien Pastor Yeremaya ¿qué quiere decir eso? bien eso quiere decir que usted y yo que somos creyentes recordamos lo que hemos aprendido que aunque somos nuevos en Cristo y el Espíritu Santo nos ha hecho libres todavía seguimos en el cuerpo de carne lo recuerdan y nuestros cuerpos no van a ser redimidos sino ¿cuándo? en el futuro un día tendrá lugar la redención del cuerpo pero no todavía así todavía aunque no estamos en la carne la carne todavía está aquí y el pecado reside en la carne así que Pablo está diciendo ahora bien debido a que el Espíritu Santo está en ustedes ustedes tienen este nuevo poder ustedes deben actuar contra las obras cerradas del cuerpo tienen que asumir la responsabilidad tenemos la responsabilidad con la ayuda del Espíritu Santo de hacer morir las obras erradas del cuerpo alguien ha dicho que es un reconocimiento claro del mal como mal que conduce a una acción tan decisiva y radical que no hay manera de describirla excepto para decir que se le hace morir ¿cuántos saben todas las cosas en su vida que como creyente necesitan matar? no personas sino cosas actitudes algunos tal vez quieran matar a alguien pero eso es un problema ahí mismo lo que necesitan matar es esa actitud ¿cuántos saben que hay cosas que son pecados persistentes que afligen sus pasos y mellan sus huellas que continúan alejándoles de los propósitos de Dios en su vida? y Pablo está diciendo ahora que ustedes tienen el Espíritu Santo necesitan aprovechar estos nuevos recursos que tienen dentro y hacer morir las malas obras del cuerpo diremos más al respecto un poco más adelante hay un versículo en el libro de Gálatas que es una especie de compañero para este versículo búsquenlo Gálatas 5.24 dice pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si tomamos las palabras de Pablo aquí en Gálatas adquirimos una gran noción de la naturaleza de este proceso de hacer morir las malas obras del cuerpo el gran apóstol dice que debemos crucificarlas no sé si usted alguna vez ha pensado en esto pero pensemos por un momento en cuanto a la crucifixión y apliquémosla a este proceso ¿cómo se aplica la crucifixión en cuanto a hacer morir las obras del cuerpo? ahora observen debemos actuar contra las cosas en nuestras vidas que residen en nuestra carne y que son destructivas para nuestro crecimiento espiritual Pablo dice en Gálatas que debemos crucificar la carne anoté tres cosas en cuanto a la crucifixión que son muy aplicables aquí en primer lugar la crucifixión es personal ¿verdad? la crucifixión es personal incluye la persona al individuo la crucifixión tiene lugar personalmente y no colectivamente y esto no es algo que alguien nos haga es algo que nosotros hacemos en el poder del Espíritu Santo hay ciertos pasos que necesitamos dar en nuestras vidas como creyentes para limpiar la basura y mugre que empieza a acumularse que nos aleja de Dios debemos ejecutar ciertas acciones tenemos que hacerlas personalmente la segunda cosa que anoté en cuanto a la crucifixión es que todos somos testigos de esto es que la crucifixión es dolorosa la crucifixión que aplicaban los romanos era uno de los métodos más dolorosos de muerte a veces cuando leo los relatos del sufrimiento de nuestro señor en la cruz no puedo evitar que las lágrimas se me salgan de los ojos al pensar en el horroroso dolor que él sintió mientras más leo uno y yo he leído todo lo que aparece en la literatura en cuanto a la crucifixión incluso de parte de escritores seculares uno comprende que fue un método horroroso de muerte ¿cuántos saben que cuando uno empieza a hacer morir las sobras del cuerpo puede ser doloroso quiero decir verdaderamente doloroso hace unos días vino a verme una mujer joven me preguntó si podía orar por ella antes de que ella regresara a su casa ella había asistido a una conferencia en la que yo había hablado y el Espíritu Santo la había movido a realizar cierta acción en su vida me contó que tenía una relación que sabía que no agradaba al Señor con un hombre que no era creyente es una joven muy hermosa como de 30 años soltera que se siente muy sola y que se permitió esta relación que sabía que desagrada a Dios la noche antes de que la conferencia terminara vino a verme lloraba estremeciéndose me dijo pastor por favor ore por mí sé que tengo que ir a casa y resolver esto y estoy asustada y aterrada y necesito la fuerza que solo puede venir del Espíritu de Dios esto va a ser tan duro cuánto saben que cuando uno empieza a hacer morir las cosas de la carne que son destructivas a la vida cristiana es doloroso es más si no es doloroso probablemente usted no está lidiando con el asunto apropiado amén todos atravesamos esto no me miren como si yo fuera diferente ustedes no hay ni una semana ni un mes que pase sin que el Espíritu de Dios no ponga su dedo en algunas cosas en mi vida y diga atiende eso resuelve esto otro no solo es personal y no solo es doloroso sino que la crucifixión es inmisericorde quiero decir no nos minemos aquí la crucifixión no tiene regreso una vez que el proceso empieza los soldados los soldados romanos eran implacables para ejecutar sus órdenes los gritos de angustia de las víctimas no los disuadían no se detenían sino cuando la víctima estaba muerta es esta misma clase de actitud inmisericorde que debemos tener hacia las sobras malas del cuerpo no podemos mimarlas como saben nosotros nos tratamos muy suavemente a nosotros mismos ¿verdad? nos mimamos nos disculpamos siempre estamos diciendo bien como sabes soy simplemente normal simplemente soy humano eso es verdad pero Dios tiene una norma más alta para nosotros y Él quiere que actuemos la crucifixión tiene que ser inmisericorde uno de los versículos que me vienen a la mente cuando pienso en esto es Romanos 13 14 que dice sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne en otras palabras no busquen la carne no busquen excusas para ella uno de los recuerdos más vívidos de mi niñez fue una ocasión que me abochorna contar cuando mi familia nos llevó de vacaciones a un lago había una cabaña que nos prestaron algunas personas de la iglesia que mi papá pastoreaba era hermoso un día cuando yo tenía tal vez 12 o 13 años mis padres fueron a la ciudad y me dejaron solo lo último que mi madre me dijo fue no te metas al lago mientras nosotros estamos fuera bien sabía que ellos estarían fuera como por una hora o 45 minutos así que una vez que se alejaron me puse mi traje de baño me fui al muelle y empecé a jugar aquí y allá tal vez pescando al extremo del muelle bien jugueteando con gusto me caí y me empapé salí y como que perdí el sentido del tiempo cuando regresaba del muelle mis padres estaban llegando y ahí me vieron yo me había cambiado de ropa en el muelle y me había puesto de nuevo mis ropas y llevaba mi traje de baño que por supuesto estaba mojado le mentí a mi madre ella dijo has estado en el lago David yo dije no ella dijo que es eso que tienes en la mano yo dije es mi traje de baño y como es que está mojado ah se me cayó en el agua bien esta es la pregunta clave para empezar por qué lo llevaste y nunca olvidaré lo que dije por qué ella me lo recordó muchas veces antes de que se fuera a estar con el señor le dije lo llevé en caso de que fuera tentado abandoné la idea de mentir porque yo no servía para eso pero sabe nos reímos un poco por eso y sin embargo no es esto algo que hacemos nos mimamos nos ponemos en la misma posición en que no se requieren muchas cosas para meternos en problemas cuando uno va a crucificar las obras del cuerpo lo hace como la crucifixión lo hace personalmente a menudo dolorosamente y absolutamente sin misericordia no se detiene la acción mientras no está completa así que estas son las buenas noticias en cuanto a esta experiencia brutal Pablo dice que cuando realizamos esta acción obtenemos vida por esta experiencia de muerte la palabra que usa aquí en este versículo es descriptiva de la vida en abundancia escuchen dice porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis no se trata simplemente de vivir algún día en el futuro sino vida aquí y ahora y es la vida abundante que Dios viene a darnos ¿cuántos saben que cuando uno realiza la acción contra las obras del cuerpo por el poder del espíritu santo y tira la basura de repente uno tiene que librarse de la basura y empieza a sentirse como realmente debería sentirse cuando uno tiene vida el proceso brutal es difícil pero el resultado es la vida bendita que Dios ha prometido notemos una tercera cosa en este pasaje el creyente es gobernado por el espíritu santo noten el versículo 14 porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios el espíritu santo hace más que simplemente reforzarnos en nuestra guerra contra las obras del cuerpo según Pablo en realidad él toma el control de nuestras vidas y empieza a dirigirnos y guiarnos hacia la santidad Pablo dice que este gobierno y dirección llega a ser una prueba positiva de que somos los hijos de Dios cuando el espíritu de Dios está gobernando y dirigiendo nuestra vida es como si Dios estuviera diciendo tú eres mío y yo tengo el control sobre ti la Biblia a menudo habla del ministerio del espíritu santo como guía recuerdan Juan 16 13 dice pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir el espíritu santo nos ha sido dado con el propósito de guiarnos ahora como nos guía en él de qué manera en primer lugar él nos guía en santidad eso es lo que realmente dice este pasaje de romanos así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios ¿qué hace el espíritu de Dios cuando nos guía? nos guía a santidad todo el proceso de santificación es este es hacer morir diariamente cada hora las artimañas los esfuerzos de la carne de pecado por medio del espíritu santo al permitir que él nos guíe nos dirija nos impulse y nos controle el espíritu de Dios no va a dirigirnos hacia el pecado va a dirigirnos para alejarnos del pecado cuando recibimos la dirección del espíritu de Dios alejándonos del lugar de acción destructiva y de las obras de la carne entonces sabemos que Dios está obrando en nosotros ¿cuántos saben que una de las evidencias de ser creyente es que uno tiene un nuevo sentido de incomodidad en cuanto al pecado en la vida? ¿saben de lo que estoy hablando? siempre les digo a las personas cuando tengo una clase de nuevos creyentes que una de las cosas que Dios le da a uno cuando es salvado es un sistema automático de alarma de pecado que está en uno y que suena cuando empezamos a hacer algo que no deberíamos la conciencia es estimulada y uno sabe que es errado muchos me dicen sabe en esta vida cristiana me incomodan muchas cosas que nunca solían incomodarme ¿a qué se debe? bien usted tiene un nuevo residente en el corazón ¿quién es? es el Espíritu Santo ¿cuál es su tarea? su tarea es guiarlo a usted y permítanme decirle algo si tiene alguna duda de si es o no creyente si tiene esa experiencia que acabo de describir ¿qué dice la Biblia? la Biblia dice que si usted es guiado por el Espíritu de Dios eso quiere decir que usted es un hijo de Dios las personas que no son hijos de Dios no tienen esto entonces el hecho de que usted tenga esto es prueba definitiva de que pertenece al Señor Jesucristo debería agradecer a Dios por ello y no entristezca al Espíritu Santo si uno entristece al Espíritu Santo deja de escucharlo lo arrincona en la vida demos gracias a Dios por un Espíritu sensible al Espíritu de Dios que vive en nosotros aunque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo ¿no saben ustedes que todavía es nuestra responsabilidad realizar la acción de que hemos hablado? ahora bien no solo somos guiados hacia la santidad por el Espíritu Santo sino que también el Espíritu Santo nos guía en lo general ¿no estaría usted perdido sin la dirección del Espíritu Santo? el Espíritu Santo nos guía es más Pablo usa una expresión aquí dice que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo es como un proceso continuo por eso pienso que muchos han escogido este versículo como su favorito algunos de ustedes han subrayado esto en la Biblia Proverbios 3.5 fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas ¿por qué lo subrayamos? porque todos percibimos la necesidad de dirección en nuestras vidas y sabemos que Dios nos dirige nos encanta el hecho de no estar en esta tierra sin ninguna dirección hay un par de oraciones en los salmos que sería bueno anotar son buenas oraciones por dirección ¿han leído esto en el salmo 25.4.5? muéstrame oh Jehová tus caminos enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día que grandiosa oración podríamos elevarla en la mañana cuando nos levantamos está bien Señor salgo en este curso desconocido para el día muéstrame tus caminos Señor enséñame tus sendas guíame en tu verdad y enséñame esa debería ser la oración de todo creyente y en el proceso de Dios para hacer eso que lo hace por todos nosotros cuando se lo pedimos tenemos la confirmación dentro de nosotros de que somos de Él no es eso verdad aquí hay otra oración de Salmos 143.10 enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud buena oración para empezar el día Señor acepto el hecho de que tú estás por tu espíritu guiándome y ahora te invito a hacerlo sé mi guía me engancho a ti hoy para seguirte a donde quiera que vayas muéstrame lo que quieres ahora noten lo siguiente en el versículo 15 de Romanos 8 conforme Pablo continúa enseñándonos en cuanto al Espíritu Santo la cuarta cosa que el Espíritu Santo hace es esto el creyente es libertado por el Espíritu Santo Romanos 8.15 pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre según este versículo hemos sido liberados del Espíritu de temor por el Espíritu Santo que nos ha puesto en el cuerpo de Cristo hemos recibido el Espíritu de adopción la adopción real ocurrirá en un tiempo futuro como descubrimos en el versículo 23 noten este versículo de este capítulo y no sólo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo ¿cuándo va a tener lugar la adopción en sí? en el futuro la redención de nuestro cuerpo pero aquí en el versículo 15 habla del Espíritu de adopción tenemos el Espíritu de adopción ahora y por el Espíritu de adopción según la Biblia hemos sido libertados del temor ya no tenemos que tener miedo y el Espíritu de adopción provee para todo creyente liberación de la esclavitud bajo la que estaba anteriormente el cuadro que Pablo usa aquí es la diferencia entre el esclavo y el hijo no tenemos que saber mucho en cuanto a la esclavitud como para que sea difícil captar esta imagen pero permítame describírsela por un lado tenemos al padre de la casa y aquí en la vieja economía hay un esclavo ¿cuál es el espíritu del esclavo hacia el padre? es el espíritu de temor si se sale de la línea recibe golpes si se sale de la línea a lo mejor lo venden en algunas culturas uno se sale de la línea mucho y lo matan pero ahora este esclavo por alguna maravillosa experiencia se convierte en hijo de la familia ¿qué sucede con su actitud hacia el padre? ¿sigue teniéndole miedo? no ya no es esclavo es un hijo los hijos en una situación normal no le tienen miedo al padre porque hay una relación correcta y Pablo está diciendo ustedes ya no tienen el espíritu de temor como el que tenían cuando eran esclavos debido a que por la adopción han sido adoptados en la familia ahora ustedes son hijos y el espíritu de adopción les ha libertado del temor anoté algo que considero muy importante y es que cualquier cosa que lleva al creyente al temor o esclavitud muy posiblemente no sea obra del espíritu santo o de Dios debe venir bien sea de su propio corazón de incredulidad o debe venir de la tentación del maligno porque somos hijos tenemos libertad y la ausencia de todos los rasgos legales que nos pondrían bajo la ley es la obra del espíritu santo llevarnos a una posición de libertad eso no quiere decir que no temamos a Dios pero si significa que si uno está en una situación en una iglesia por ejemplo en donde la iglesia opera en base al temor eso no viene de Dios de hecho permítanme darles un par de versículos noten hebreos 2 14 15 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre cuando usted vino a Cristo Dios canceló su muerte ya no tiene que vivir en temor hay muchos que viven en temor todos los días de su vida viven aterrados Pablo le recordó a Timoteo en segunda Timoteo 1 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio cuando usted llega a ser creyente ya no tiene el espíritu de temor y luego el apóstol Juan escribe en primera de Juan 4 18 estas palabras en el amor no hay temor sino que el amor perfecto echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor cuando pasamos de la esclavitud a la condición de hijos tenemos un sentido totalmente nuevo de confianza e intimidad el temor ya no es la emoción del día me alegro por esto no tengo que levantarme cada mañana teniendo miedo de Dios temo a Dios en el sentido de que le rindo reverencia pero no vivo en temor todo el día vivo en el sentido de libertad porque como saben soy un hijo ¿cómo llegué a ser hijo? fui adoptado fui adoptado en la familia de Dios en un tiempo yo no pertenecía a su familia y luego un día recibí a Cristo y entonces fui adoptado en su familia ahora soy un hijo no tengo que tener miedo porque ya no soy esclavo soy un hijo ¿lo ven? ahora observen el resultado de esto Pablo dice que este cambio es el resultado de la adopción y usa una palabra que se halla solamente cinco veces en el Nuevo Testamento es la palabra griega que significa haber sido colocado como hijo adopción en el sentido de romanos y que es lo que Pablo está mencionando aquí es el procedimiento por el que una persona es tomada de una familia y colocada en otra en el contexto de romanos 8 que es lo que Pablo está diciendo aquí Dios toma una persona de la familia de Adán en donde era esclavo y lo pone en la familia de Dios en donde es hijo es una de las cosas más asombrosas que Dios hace por los creyentes somos hijos adoptivos no hay nadie en la congregación que me está oyendo que no sea un hijo adoptivo de Dios porque todos empezamos en la familia de otro ¿verdad? ¿sabe usted que hay dos familias? hay el padre diablo y hay Dios padre todos empezamos en la familia del diablo y en la familia de Adán entonces viene Dios y por su hijo Jesucristo pagó el precio para que pudiéramos ser suyos nos compró de nuestra propia familia y nos adoptó en la suya ahora somos adoptados en su nueva familia somos libres y ya no tenemos que tener miedo ¿saben lo que sucede cuando esto tiene lugar? observen dice que debido a que somos adoptados ahora podemos clamar Abba padre ¿saben lo que eso significa? Pablo dice que en virtud de nuestra adopción ahora podemos dirigirnos a Dios con el término Abba es una expresión que se arraiga en la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní busquen Marcos 14 36 y decía Abba padre todas las cosas son posibles para ti aparte de mí esta copa más no lo que yo quiero sino lo que tú ¿saben lo que quiere decir la palabra Abba? es una palabra aramea no es una palabra hebrea ni griega sino aramea era una palabra ordinaria de la familia en los días de Jesús daba la idea de intimidad ternura dependencia ausencia de temor y ansiedad si hubiera un equivalente moderno en español sería la palabra papito o papi quiero que capten esto Jesús pudo revelar su intimidad con su padre en el cielo y le dijo Abba llamó a su padre papito no quiero ser irreverente simplemente era una palabra muy común era la palabra que hoy diríamos si estuviéramos diciendo la palabra papi era una expresión de todos los días de un infante aplicada sin ninguna inhibición a Dios y la Biblia dice que ahora debido a que hemos sido adoptados en la familia de Dios como hijos podemos llamar a Dios Abba podemos llamarle nuestro papá nuestro padre en la intimidad que conlleva el término no quiero ser irreverente y no estoy tratando de llevar esto a un nivel al que no necesita ir pero que más se puede hacer con esta palabra la palabra es un término de mucha intimidad de mucho cariño permítanme decirles algo no había ningún judío vivo cuando Jesús estaba en esta tierra y cuando Pablo enseñó esto no había ni un solo judío vivo que siquiera hubiera soñado alguna vez con dirigirse a Dios con un término como Abba jamás tenían tanto miedo del nombre de Jehová que cuando los escribas tenían que escribir ese nombre en el antiguo testamento lo escribían solo una vez con su pluma y entonces la desechaban porque nunca más debía ser usada la misma pluma para escribir dos veces el nombre del Señor tenían tanto temor y tanto asombro de Dios es maravilloso que tuvieran tal asombro de Dios pero lo que sucedió fue que cuando Jesús vino y murió derribó la pared de separación y dice ahora que Jesús ha venido somos hijos y podemos entrar con intrepidez a la presencia de Dios y podemos llamarle Abba podemos llamar a Dios lo mismo que Jesucristo le llamó porque estamos en su familia el Espíritu de Dios hace eso posible podemos llamarle Abba Padre recuerdo recuerdo cuando terminé de escribir un libro sobre la oración me había costado mucho sintiéndome un tanto incómodo preguntándome que extraña idea me había llevado a ponerme a escribir un libro sobre la oración pero una de las cosas que esperaba transmitir es que nos perdemos mucho de este tipo tan íntimo de relación con Dios que la oración debe ser para todos nosotros Dios quiere que entendamos que Él es nuestro Padre que Él nos abraza como sus hijos y que debemos venir a Él como nos enseñó en el Padre Nuestro y decir Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Él es nuestro Padre y si usted tuvo una relación buena y maravillosa con su Padre y sé que muchos la han tenido aunque también sé que muchos sufren porque no fue así pero si usted tuvo un Padre cariñoso gentil que lo aceptaba lleve esto al siguiente nivel exponencialmente y sepa que el Padre Celestial es así que Él quiere que usted se acerque a Él todos los días y le presente la necesidad mayor de su corazón dígale lo que hay en su corazón Él es su Abba Padre noten la quinta cosa en cuanto al Espíritu Santo el creyente es responsable al Espíritu Santo versículo 12 es vigorizado por el Espíritu Santo mientras hace morir las sobras del cuerpo es gobernado por el Espíritu Santo es libertado por el Espíritu Santo del espíritu de temor en el versículo 16 cuenta con la seguridad del Espíritu Santo observen el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios siempre he pensado que este versículo quiere decir que el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que yo soy creyente es una especie de confianza interna ¿han oído alguna vez eso? pienso que es una buena ilustración y una muy buena interpretación del pasaje no creo que haya nada de malo con ello pero pienso que aquí hay más que eso siempre he pensado que lo que esto quiere decir es que la gente diría bien ¿cómo sabe usted que es creyente? yo diría el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios ¿qué es esto? es una especie de certeza interna subjetiva en cuanto a ser creyente ¿cómo sé que soy creyente? el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu que soy un hijo de Dios es maravilloso y es bueno pero hay más que esto Pablo no está simplemente diciendo que el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu sino más bien está diciendo que el Espíritu Santo da testimonio con mi espíritu ¿lo ven? no es a mi espíritu sino con mi espíritu que soy un hijo de Dios escuchen al mismo tiempo que estoy llorando y llamando a Dios mi padre el Espíritu Santo está haciendo lo mismo conmigo de modo que somos dos los que llamamos a Dios padre cada vez que yo oro el Espíritu Santo y mi espíritu es una evidencia doble de mi condición de hijo el Espíritu Santo que vive en mí y mi espíritu porque soy creyente oramos y cuando oramos ambos llamamos padre a Dios hay un doble testimonio de mi condición de hijo observen Galatas 4.6 y verán lo que quiero decir noten esto y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Dios el cual clama Abba Padre permítanme leerlo de nuevo y por cuanto ustedes son hijos observen esto Dios envió a los corazones de ustedes al Espíritu de su Hijo y que hace ese Espíritu el cual clama Abba Padre así que Romanos 8.15 es mi Espíritu llamando Abba a Dios Padre y en Galatas 4.6 es el Espíritu Santo llamando Abba a Dios Padre los dos juntos son el testimonio dentro de mí de que soy un hijo de Dios el Espíritu Santo en mí y mi espíritu juntos testifican lo mismo que pertenezco a Dios no dudo de que sea creyente tengo la evidencia de la palabra de Dios tengo un sentido dentro de mi espíritu y tengo el testimonio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo con mi espíritu testifican que soy creyente ¿tiene usted esa confianza interna? si la tiene su condición de hijo es una bendición un pastor del siglo XIX Billy Bray tenía este testimonio interno leí de él esta semana se había convertido de una vida de borrachera él estaba leyendo el libro de Juan Bunyan visiones del cielo y del infierno y se entusiasmó tanto por su fe que estando real y continuamente gozoso por la gracia de Dios y su bondad dijo no puedo evitar alabar al Señor cuando voy por la calle alzo un pie y ese pie dice Gloria alzo el otro pie y responde Amén y así continúo todo el tiempo que estoy caminando con los dos testigos conmigo Gloria y Amén diciéndome que pertenezco al Señor debería haber algo de eso en cada uno de nosotros por último permítanme darles la número 6 el creyente también es recompensado por el Espíritu Santo versículo 17 de Romanos 8 y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados hay tres palabras que quiero que noten en este último pasaje somos hijos somos herederos y somos coherederos no necesitamos decir mucho en cuanto a ser hijos porque ya hemos hablado del hecho de que fuimos adoptados cuando fuimos adoptados llegamos a ser hijos de Dios verdad así que somos hijos de Dios todo creyente lo sabe somos hijos de Dios pero entonces dice que somos herederos que quiere decir eso ¿sabían que en el sentido ordinario de ser un heredero hay que esperar hasta que la persona que está dejando la herencia se muera para que en algún tiempo futuro se pueda recibir la herencia? pero aquí la idea de ser un heredero dice de hecho que recibiremos posesión real en algún momento en el futuro con posesión parcial en el aquí y ahora llegamos a ser herederos ahora de lo que en última instancia será nuestro en el futuro cuando estemos con Dios Colosenses 3.23 dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís algún día vamos a recibir la herencia completa pero según Efesios 1.1 ya tenemos la herencia ahora así que abra su Biblia en Efesios 1 y observen lo que sigue porque para mí esto es algo bastante especial ¿qué es lo que uno tiene debido a que es heredero de Cristo? la recompensa que uno tiene en virtud de la relación que uno tiene con Dios aquí en Efesios 1 se nos dice que estamos en Cristo quiero que vean conmigo nuestra herencia Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo somos bendecidos ¿verdad? no es un mal lugar como punto de arranque sigamos según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad hemos sido escogidos ¿lo sabía usted? usted fue escogido usted es especial y fuimos predestinados sé que algunos van a atascarse aquí y hoy no voy a resolver este asunto simplemente quiero decirle que eso es parte de su herencia usted ha sido predestinado no se ponga a discutir eso en este momento puede discutirlo más tarde por ahora simplemente acéptelo como parte de su herencia usted ha sido predestinado como ya lo hemos visto por su adopción como hijo ahora bien usted ha sido adoptado versículo 6 para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado o sea usted ha sido aceptado Dios lo acepta a usted en quien tenemos redención por su sangre o sea usted ha sido redimido el perdón de pecados usted ha sido perdonado según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia usted ha sido iluminado dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra ahora observe en él así mismo tuvimos herencia ahí está habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la avanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa eso es otra parte de su herencia que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria usted tiene la garantía tiene seguridad ahora observe todo esto estos son los puntos del testamento que le dicen lo que será su herencia y que usted puede empezar a disfrutar desde ahora bendecido escogido predestinado adoptado aceptado redimido perdonado iluminado con herencia concedida sellado y asegurado y todo el pueblo de Dios dice amén ese es un buen lugar para empezar verdad una herencia que tenemos del Padre luego lo último que leemos en Romanos 8 es que no solamente somos hijos y herederos sino que dice que somos coherederos con Cristo lo notaron volvemos a Romanos 8 17 y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo ¿qué quiere decir en realidad ser un coheredero? permítame decirle la diferencia entre un heredero y un coheredero si un hombre muere y deja una herencia grande a cuatro herederos la propiedad se divide equitativamente y cada heredero recibe una cuarta parte del total pero si un hombre deja la hacienda a cuatro de sus hijos como coherederos entonces cada hijo es dueño de la hacienda entera cada uno puede decir esta casa es mía estas bodegas son mías estos campos son míos así que cuando Pablo nos dice que somos herederos de Dios y coherederos de Jesucristo nos está diciendo que todo lo que Dios Padre le ha dado al Señor Jesucristo también nos lo ha dado a nosotros no soy simplemente un heredero igual al Señor Jesús sino que soy un coheredero con Él y todo lo que Dios le ha dado a Él me lo ha dado a mí pueden captar esto alguien ha dicho que el valor de la herencia lo determina la valía del que la alegó así que consideremos esto por un momento nuestra herencia viene del creador sustentador y dueño del mundo Dios no es sólo la fuente de nuestra herencia sino que Él mismo es nuestra herencia de todas las cosas buenas en todo el universo la más preciosa de todas ellas es el mismo creador del universo y Él es nuestra herencia y puesto que Dios es nuestra herencia nada puede alejarnos de Él amén voy a heredarla me guste o no sea que lo sepa o no sea que lo entienda o no lo triste es que vivimos muchos de nosotros tan lejos y por debajo de los maravillosos privilegios que tenemos en nuestra herencia quiero concluir relatándoles algo que les ayudará a entender lo que quiero decir cuántos saben que lo que tenemos en Cristo y en esta herencia debemos vivirlo todos los días debemos tomar esa lista de Efesios 1 todos los días y por así decirlo recorrerla y decir gracias Dios por todo esto y entonces vivir como si realmente fuéramos herederos hijos y coherederos de Cristo pero si no hacemos eso a veces es porque no lo sabemos en cierta ocasión estábamos fuera del país y tratábamos de mantenernos en contacto con nuestro hijo Daniel que estaba en el estado de Luisiana cuando hablé con él la primera noche después de haber zarpado le pregunté cómo andaba de dinero le dije Daniel vamos a estar fuera por 10 días y quiero asegurarme de que tú no estés en bancarrota él dijo papá me quedan apenas unos pocos dólares y voy a quedarme sin nada antes de que lo sepas le dije bien no sé qué hacer pero te enviaré por cable algo de dinero desde el primer puerto en que atraquemos entonces descubrí lo difícil que es hacer estas cosas cuando uno está fuera de los Estados Unidos y que no se puede hacer desde un barco tampoco pude hacerlo desde ninguno de los lugares en que nos detuvimos todas las noches llamaba Daniel y le preguntaba cómo te va las cosas se estaban poniendo desesperadas cada noche cuando hablaba con él las historias empeoraban Daniel había conseguido una tarjeta de débito de una gasolinera para poder poner gasolina en su vehículo entonces halló una gasolinera que tenía también una tienda de comida así que hacía sus compras de comida ahí me dijo papá no quiero que te sorprendas cuando recibas la cuenta de la gasolinería porque ahí habrá una cierta cantidad por desayunos todos los días ustedes tendrían que conocer a Daniel para entender esto él logró que la empleada se acostumbrara tanto al hecho de que él acudiera a desayunarse ahí todos los días que cuando él entraba por la puerta ella simplemente le entregaba la página de deportes así que él estaba comiendo en la gasolinería todos los días uno de sus amigos vino una noche a pedirle prestado una película y Daniel le dijo que se la prestaría si lo llevaba a comer helados le dijo estoy sin un centavo así que hicieron el trueque de una película por un helado nunca había oído nada como eso en la vida de un hijo una noche me dijo papá estoy rebuscando centavos y pesetas que sé que tengo en alguna parte por aquí para decirles la verdad me hizo recordar mi vida en el seminario mi pobre hijo yo estaba preocupado como a la mitad del crucero por cierto le mencioné a mi esposa Donna que en realidad estaba preocupado por la situación económica de Daniel porque no podía hallar una manera de enviarle dinero no sabía qué hacer ella se quedó mirándome con una expresión peculiar dijo bien David yo deposité cien dólares en su cuenta justo antes de salir yo no lo sabía y lo más importante Daniel tampoco lo sabía por toda una semana él había estado gorroneando en una gasolinera y cajeando películas por helados rebuscando centavos y pesetas debajo de los cojines tratando de conseguir unas cuantas monedas y todo el tiempo él él tenía cien dólares en el banco y una tarjeta de cajero automático que podía usar para obtener ese dinero pero como ven él no lo sabía estaba gorroneando por todas partes viviendo como un paupérrimo lo que fue una buena experiencia para él dicho sea de paso pero ven el cuadro no somos nosotros así debo decirles que cuando la verdad salió a la luz todos nos reímos pero le dije a Daniel que usaría el episodio como una buena ilustración para un sermón un domingo y no puedo evitar preguntarme cuántos de nosotros estamos escarbando por todas partes centavos espirituales cuando somos hijos herederos y coherederos de Jesucristo no tenemos que andar haciendo eso ¿saben por qué? por lo que acabo de decirles hay dinero en el banco de Jesucristo